Lo que tendremos el día de hoy, la temperatura a detalle como máxima llegaremos hasta reportar los 32 grados centígrados y como mínima los 23. El día de hoy será el día más caluroso de la semana para que usted lo tome en cuenta porque en los próximos días tenemos descenso en la temperatura debido a una nueva masa de aire que estará afectando en algunos puntos de la República Mexicana. Para el día martes, miércoles y jueves tendremos cielos totalmente despejados y máximas y mínimas que varían un poco. Martes mínima de 16 y máxima que alcanza los 32 grados centígrados. A partir del día miércoles se espera que ingrese este nuevo frente frío y afecte con descenso en la temperatura mínima de los 14 grados centígrados, misma que pudiera ir en descenso durante el día. Y máxima que se espera que lleguemos hasta los 20 grados centígrados. Además, para el día jueves se mantienen las temperaturas frescas aquí en nuestra ciudad. Mínima de los 11, máxima de los 21, viernes escasa nubosidad. Y para el día sábado se activa la precipitación aquí en la Sultana del Norte, máxima que oscila los 23 grados centígrados. Ahora pasemos rápidamente con la imagen de satélite para ver dónde está ubicado el nuevo sistema frontal que se encuentra en el norte de la República Mexicana, afectando este que próximamente va a estar llegando. Además, también en zonas como Chihuahua, Sonora, en las zonas montañosas hay posibilidad de que haya nevada para que usted lo tome en cuenta. Esta fue la información del pronóstico del tiempo. No se vaya, quédese con nosotros en Gente Regia como tú.